Aquí nosotros, en Coronel Vidal, estamos con un programa de 200 viviendas. Con estas 40 viviendas que hoy estamos adjudicando, efectivamente se completan las primeras 100, pero las próximas 100 seguramente se estarán entregando enteramente en el año 2015. Pero esto no solamente queda acá, porque aquellos lotes que decía Jorge, los 262 lotes, permite también que mediante el programa Procrear, muchas familias que tienen un trabajo, un salario, y que pueden pagar una cuota, efectivamente también puedan construir su vivienda. ¿Saben cuántas viviendas se van a terminar para el año 2015 en toda la República Argentina entre vivienda y soluciones habitacionales? Entonces, 1.100.000 soluciones habitacionales a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. La construcción de una vivienda no solamente permite la construcción de los insumos y los bienes necesarios, sino también albañiles, oficiales albañiles, trabajadores que pueden obtener un ingreso digno a medida que se va construyendo la vivienda. Entonces, ese trabajador puede llevar todos los días un bienestar a su hogar, pero también sabe que está terminando una vivienda para construir un sueño y cumplir el sueño de muchas familias que acceden de esta manera a una vivienda digna. Por eso, es muy importante pensar que cuando en la República Argentina se construyen viviendas, eso tiene que ver con números. ¿Saben cuánta plata se destinará este año prácticamente para la construcción de viviendas? 15.000 millones de pesos en el año. ¿Saben cuántas viviendas se van a terminar de aquí al año 2015? 105.000 viviendas. ¿Saben cuántos trabajadores trabajarán a partir de esta política? Cerca de 410.000 trabajadores. En nuestro país estamos batiendo récord de cemento y de demanda de muchos bienes materiales. Y eso permite más trabajo, más trabajadores y más dignidad para nuestras familias. Muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Muchísimas gracias por ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Muchísimas gracias por seguir trabajando por la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias. 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 Gracias.